...por otro de las botellas. Pero, ¿hasta ahora qué estuvieron haciendo? ¿Qué? Estuvimos lavando la cubierta, Capitán. Estuvimos... ...alimentando a los peces, Capitán. Estuvimos regando el mar, Capitán. Alimentando a los peces. ¡Regando el mar! ¿Usted me toma en el pelo? ¿Usted es pelado, Capitán? ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo cinco minutos para que bajen al salón principal y recogan los mensajes de cada viajero y no se olviden de poner cada mensaje en una botella. ¿Cada mensaje en una botella? ¿Pero serán reciclables las botellas? ¡Eso! ¿Usted está seguro, Capitán, que esto no perjudica el medio ambiente? Bajen... ...ahora de la cubierta. ¡Ustedes son una mierda contaminante! ¡Fuera!